Nos hemos levantado para conquistar Levanta tus manos arriba, el Dios de los cielos Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos Y edificaremos los edificios del Rey de Reyes y Señor de Señores Y todos le decimos Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive ¡Aleluya! ¡Vamos, declaralo! En este día hay felicidad, felicidad en el pueblo de Dios En este día hay felicidad, felicidad en el pueblo de Dios Hay que cantar, hay que danzar, porque este pueblo Dios lo levantó Ahora declaramos con seguridad, este pueblo pertenece a Jesús Ahora declaramos con seguridad, este pueblo pertenece a Jesús A trabajar, a trabajar, y este pueblo vamos a conquistar A trabajar, a trabajar, y este pueblo vamos a conquistar A trabajar, a trabajar, y este pueblo vamos a conquistar Porque tú Dios nos darás las fuerzas No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos Adelante pastor Jorge Tapia, y esposa Esther Medina Con el Ministerio Cristiano Internacional Con liderazgo y discipulado En Chiclayo Perú Sigamos trabajando en la obra de Dios Con una misión y una misión Que el Perú y el mundo es de Cristo ¡Aleluya! ¡Alábale a Jesús! La clave del éxito es la unidad Tomado de la mano hay que trabajar Comunidad y humildad Nada, 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 nada nos detendrá Comunidad y humildad Nada, 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 nada nos detendrá Ahora declaramos con seguridad, este pueblo pertenece a Jesús Ahora dejaremos con seguridad, este pueblo pertenece a Jesús A trabajar, a trabajar, este pueblo vamos a conquistar A trabajar, a trabajar, este pueblo vamos a conquistar A trabajar, a trabajar, este pueblo vamos a conquistar A trabajar, a trabajar, este pueblo vamos a conquistar Revestidos de toda humildad Porque Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Y a su nombre le damos ¡Gloria a Dios! Y a su nombre le damos ¡Gloria a Dios! Y a su nombre le damos ¡Gloria a Dios! ¡Vamos, declara no! Ahora declaramos con seguridad, este pueblo pertenece a Jesús Ahora declaramos con seguridad, este pueblo pertenece a Jesús A trabajar, a trabajar, este pueblo vamos a conquistar A trabajar, a trabajar, este pueblo vamos a conquistar A trabajar, a trabajar Y el Perú Y las naciones A conquistar Adelante mis hermanos de la Fraternidad de Pastores de Gambayeque Y la Federación Cristiana de Pastores Evangelicos Macro Regional Norte Piura, Tumbes, Pagua, Cajamarca, La Libertad, Ancash ¡Gloria a Dios! Gracias por ver el video